y como les contaba estamos en la remodelación del techo de la casa de alfredo bueno este es el vídeo final digamos de esta de esta serie gracias a dios y a la persona que tuvo pues el buen corazón y entonces piden lámina entonces como les decía los chicos nos van a contar un poco de cómo fue el proceso ok el primer paso fue la iniciativa del suscriptor de proporcionar los fondos para esto verdad después se fue a la compra de materiales luego se trajeron para acá como ustedes pudieron ver el camino es bien bonito super 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 feo ah no no hay oído ahí venía a liberarro a andar la misión y luego también las hipotas estuvieron haciendo algo que estuvieron haciendo Mel arreglamos esa limosa para poder guardarlas para guardarlas con el que va a sacar la champita bueno se hizo algo provisional ahí para poder para que no le mojaran como decía mi papi el asunto yo ni hasta a mi me dio cuenta el luna con el toro decía y yo ya iba a ir a buscar pero ya había como ramadita algo así digamos una champita una champita de campaña yo no le veo los callos ahora pero resultó también había hubo un momento en el que como el clima no este el agua se iba por por bajo entonces vimos ahí también hay que hacer una canaletilla sangradera ah sangradera para los que no saben que es una sangradera no y lo estamos haciendo con un asadón y un chuzo y las uñas es que eso es un nombre como eso el chuzo, asadón, wisute dependiendo de los lugares así le llaman yo por chuzo no pero el chuzo creo que sí y por asadón, universal no pero si le llaman wisute yo por chuzo y por asadón igual la piocha entonces usamos el wisute esa palabra creo que la usan más allá en ján miguel ján miguel se van a meter en ján miguel soy la oruga la que dice talón el salvador y le cayó un montón de hate por andar hablando decía que las pupusas no eran de que bueno entonces la cuestión es esta luego de todo eso nosotros hemos estado aquí tratando de ayudar en lo que hemos podido aunque sabemos de que no es que ellos están trabajando aunque sabemos la verdad de que pues el trabajo de ellos no lo podemos hacer porque están soldando y todo eso pero hemos tratado de alcanzar algo por ejemplo vamos a ir a ayudarles a subir láminas y vamos a ir otro ratito y va a ser el final no no como lo vio de espalda por eso y más que se para así ¿sabes? hubiéramos comparado a Paco conmigo porque dijo que se miraba igual que yo con su gaba si igualito y más que del mismo color andamos la versión la versión mira ya está con gran montón de hoyos mira esta es la versión original y esta ya es la copia la copia pero lo pide por internet es la copia barata es la versión como te imaginas que te va a quedar como te quedo pero lo pide por internet estuvo buena me gustó me gustó vamos a hacer un nuevo una foto una foto y la hacemos entonces ahora si ya la hacemos un poco bueno entonces esto ha sido prácticamente ahorita van a quedarse allí unas imágenes que ustedes van a ver de como quedó el techo la lámina la lámina porque después de eso pues hemos estado bueno las chicas cocinaron incluso hicieron una buena una rica sopa nos cuevíamos un pollo bueno aunque ellas también en la casa traían ustedes cocinaron en su casa no? cocinaron también esta loca le dio comida bien sobró esta hambre tiene una platada de comida y ya les van a venir las canoas o que era lo que dijeron no y vas a creer que esta dice fíjese que con 3 dólares no nos alcanza creo que no pide 5 creo que no pide 5 y yo menos y cuánto dan por el dólar? quizás como 3 como 3 dan por el dólar hay guapo vaya así son así son las mujeres con uno vaya acabas de ver eso para todos los hombres que ven este canal me siento acosado así son con nosotros que podemos hacer nosotros los hombres esperate que me siento violado ayuda si Nel Canel ustedes no se victimicen como dice la gente nosotros serios y ellas ahí bueno entonces regáñala que no pueda y entonces? estaba hablando con Alfredo estaba mentira de que lo anda y dice que lo engañe con ella estaba peleando con Alfredo porque él llevaba la melisa hacia adelante mira mi amor aquí vas a venir a dejar comida y ella así como que no iba a ser yo la dueña de los terrenos ella va a ser la segunda opción porque acaso yo me la voy a... esperate lo yuca de todo ese recorrido lo yuca de todo que Alfredo anduvo allá hay anonas allá hay plataneras hay loroqueras la milfa y todo al final dijo que chivo que todo esto fuera mío lástima que todo esto no es mío bueno entonces miren ahí está luego les quedan imágenes de como quedó todo el techo nos vemos siempre síganos bendiciones bye bye bye